Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Olga, Jimmy, Leslie, qué gusto tenerles. Gracias. Les cuento que yo vi la película, me emocioné muchísimo porque me vi reflejado en el drama de la película. Mi familia comenzó a emigrar a Nueva York en los años 60, a mis abuelos y se siente esa emoción. Cuéntame ustedes si ustedes sintieron lo mismo en el set de rodaje. ¿Cómo fue el ambiente? El ambiente durante la filmación fue muy emocionado porque el vecindario de Washington Heights. Bueno, Lin Manuel Miranda viene de ahí. Estaba la comunidad. Sabían que nosotros estuvimos formando y el apoyo de todos ellos fue increíble. Es increíble. Tener esa energía del vecindario donde se creó la obra, donde Lin creció y también donde muchos de nosotros tenemos familia. Eso no tiene precio. O sea, el equipo y todo el grupo y Warner Brothers pudieran haber escogido un estudio para hacer la película y ok, todo cool, pero la energía no hubiera sido igual. Sabiendo que esta historia ya lleva tanto tiempo afuera, es lo que la historia y alguien como Olga, que ha tenido tanto tiempo con esta obra en su corazón, es lo que la historia merece. Olga, paciencia y fe, eso llega, ese tema, wow. ¿Verdad? Qué emocionante. Pues yo llevo cantando eso desde el principio, las lecturas, los talleres, off-Broadway, Broadway, y es una canción que, es una canción para el inmigrante, o sea, ten paciencia y fe que esto se puede, no importa las dificultades que tengas, se puede, con paciencia y con fe, se puede. Usted que estuvo en el musical en Broadway y ahora está en la película, en la pantalla grande, ¿qué diferencia vio en el guión? ¿Mucha? Bueno, hay algunas sorpresas para la gente que lo vio en Broadway, unas pocas sorpresas, entonces, Kiara Alegría Judes escribió un libreto maravilloso y como que lo alzó a la altura de lo visual, porque John Chu, el director que hizo Crazy Rich Asians, tomó la obra teatral y como que la amplió, la abrió, y entonces, es un poquito más inmersiva y más, tiene como más profundidad, y para mí fue un placer verla desde el principio hasta el cine. Todas sus versiones. Exacto. Leslie, bueno, a ti te hemos visto crecer en Primer Impacto, yo te he hecho muchos reportajes, hasta una vez nos casamos en Las Vegas, de relajo, ¿verdad? Sí. Vestida de novia y todo, ¿verdad? Sí, pero no es Las Grammys, nos casamos con Elvis y con todo el mundo ahí. Y me resulta curioso porque cuando tú recibes la llamada de Lin-Manuel, tú estabas en el salón de tu mamá, ¿no? Te estaban haciendo el pelo. De hecho, hay un video de ese momento. Sí, yo estaba, imagínate, imagínate tú, nos emocionamos demasiado porque, de hecho, era mi cumpleaños y nosotros estábamos esperando esa llamada, no sabíamos cuándo él iba a llamar o si iban a llamar y si iba a llamar, si iba a hacer una noticia buena. Entonces, mi mamá siempre, en esos días, ella estaba, ah, bueno, mi cumpleaños es el 7 de enero. Entonces, ella pensaba, tal vez, tal vez un día especial, año nuevo para empezar bien o en tu cumpleaños. Y yo le dije, mami, no, eso no es así. Y Lin me llamó, planeó llamarme ese día y yo me imagino que varias personas ese mismo día, era un viernes, y no sabía que era mi cumpleaños. Eso era como cosa de Dios. Y yo estaba sentada en la silla de mi mamá, ella haciéndome el pelo. O sea, fue un momento muy full circle que yo... Milagroso. Milagroso. Y tu papá estaba haciendo jugo. Mi papá abajo. Ese jugo raro que hace tu papá. Tienes que probarlo, tienes que probarlo. Jimmy, estar en el lugar donde se crea esta historia, Washington Heights, en plenas calles grabando, ¿cómo sintieron el ambiente ahí comparado con el guión y la realidad que vivieron durante el rodaje? ¿Mantienes esencia? La esencia que vemos en la película, ¿aún la mantiene? Yo creo que es una esencia positiva, de alegría. Y el envío de la entrega es musical, pero los temas son universales. Y son temas que todas nuestras comunidades pasan y sufren. Y comunidad, el sentido de ahogar. Estoy de mi país o estoy aquí. Y la nueva generación, la nueva ola. Todos esos sentimientos están ahí en la película. Envuelto en eso de música, de alegría, de baile. Ahí vemos a Lin-Manuel en una escena de piragüero. O frío, frío, como decimos en República Dominicana. Él estuvo todo el tiempo en el set, pendiente al guión y toda la dirección. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo ahí, porque trabajaron muy bien juntos los tres, Chiara Alegría Hudes, Lin-Manuel Miranda y John Chu. Eran un equipo increíble. Esa energía que tenían esos dos creativos, nos pegó a todos nosotros. Sí, nos contagiaron. ¿Cuán importante y cuán necesaria era hacer una película como esta en los momentos que estamos viviendo en Estados Unidos y en el mundo? Tan necesaria, tan necesaria. Yo creo que es la palabra timely, o sea, que es hora de que veamos historias como estas. Tantas veces vemos nuestra gente, cuando tenemos la oportunidad de estar en una pantalla o en la televisión, en una serie, siempre nuestras comunidades se ven de cierta forma y no de una forma muchas veces celebratoria, en una forma celebratoria. Y lo que a mí me encanta de nuestra película, de esta historia de Enda Heights, es que no evadimos esos temas de lo que habla Jimmy, que son fuertes, que son difíciles, delicados, pero encontramos la celebración, encontramos esa alabanza, encontramos cómo encontrar la felicidad después del blackout. Y yo creo que la gente, especialmente después del año que hemos pasado, van a sentir esta película aún más profunda que antes. Jimmy y Olga, ustedes ya tienen mucha experiencia en Hollywood, en el teatro, en el cine, en las tablas. ¿Qué tal, Leslie? ¿Promete? ¿Hay futuro? Definitivamente. Yo debo guardar ese videíto de la boda fake. Guárdalo por si acaso. Guárdalo. Va a valer mucho dinero. No, aprendí demasiado de estos dos que están a mi lado. O sea, tengo, yo tengo, yo no le he dicho a ellos, pero yo tengo un diario, un journal, donde yo escribía todo lo que yo aprendía de todo el mundo, todos los días. Sí. Y mis highlights de cada semana. Y ustedes están ahí. Esa escena en la cocina contigo. Yep, yep. La escena en la cocina, la escena de, de, de la cena. Eh, aprendí demasiado. La escena en Floriditas, el lunch. Eh, aprendí demasiado de ellos. De verdad, para mí fue una escuela, una gran escuela. y estoy tan agradecida con, con esto. Usted sabe, el público sabe, lo que ella puede hacer como cantante, como bailarina, pero, como actriz, se entregó su alma al, al elenco. En las escenas de, que, que estamos nosotros dos, hay unas escenas que tiene con, con Corey Hawkins, que, y porque trabajaron tanto tiempo, dos meses anteri, antes de empezar la película, con el baile, con, con, cantando todos los días, que se formó una sensación con el elenco muy, familiar. Yes. Y se ve en cada frame de, de la película. Tu mamá en vida te decía siempre, abre puertas, y déjalas abiertas, para los que vienen en camino. ¿Cuán importante es, ese seguir ese mensaje de tu mamá? Bueno, aquí tenemos la nueva ola, y hay que, como artista, como actor, tenemos que, estar juntos, y seguir adelante. Y eso lo hiciste. Bonito. Me llevaste de la mano. No pressure. No pressure, ¿verdad? Pero también con la película, porque, cada década, hay películas, y de temas latinos, y, pero hay un cambio aquí, yo creo, positivo. Y, como se están cambiando las cosas, en la sociedad, ojalá que, estamos saliendo de la pandemia, y, pensando mucho en cosas, que ha pasado este año, y que, ojalá que la película, dé un poco de alegría, a nuestra comunidad, a nuestra gente, que nos da un poco de orgullo, en lo que podemos hacer. Olga, ¿por qué tenemos que ir al cine, a ver esta película? Estos temas, sí, es, es, es una familia latina, es un bodeguero dominicano, es una abuela cubana, es, pero, todo el mundo está representado, en esta película, es una, es una celebración, de nuestra cultura, se trata de los sueños, de los, de cómo realizar, los sueños, del tema del hogar, de, o sea, que son temas universales, vistos, a través de, este tema latino, pero, eh, es muy necesario, pues que por fin, podamos ir al cine juntos, y celebrar, por fin, después de este año, que hemos tenido, eh, yo creo que va a ser muy necesario, para la gente, tener esa alegría, esa luz, que tiene esta película. Leslie, esto, pudiera amenazar tu carrera, como cantante, o las dos cosas vienen a la par. No, yo, lo que más me encantó, de hacer esto, una de las cosas, que más disfruté, fue que, pude hacer las tres cosas, que yo más amo, eh, actuar, cantar, bailar, eh, y, le agrego una, una cuarta, estar con gente, que son brillantes, en, en su carrera, pero son seres humanos, increíbles, y, eso es lo que a mí, me apasiona, eh, siempre quiero seguir haciéndolo, sea un proyecto de actuación, sea un proyecto de, de música, y, de hecho, viene música nueva por ahí, entonces, eh, yo tengo planeado seguir haciendo, todo lo que yo pueda, y, y crear, crear proyectos, ojalá, en un futuro, tan especial como este. ¿Cómo fue ese último día de filmación, cuando el director dice, hice rap? Porque se nota de que había una armonía increíble, ¿hubo tristeza en ese momento? Para mí, sí. Para mí, sí. para mí también, porque dejar a la abuela Claudia, oh man, me costó, y yo dije, será la última vez ya, que tengo que interpretar a la abuela Claudia, porque, ese papel me ha enseñado a mí, tanto, que, que John Chu, tomó el elenco, y nos tomamos, un, una fotografía, todos juntos, y, yo dije, bueno, a lo mejor es el final de, de, de abuela Claudia, o, si hay una, una, un ciclo, la segunda parte a lo mejor, todavía puedo hacer de la abuela Claudia. Y yo puedo hacer, yo puedo hacer, yo puedo hacer de primo de Leslie, recién llegado de Santo Domingo. Claro que sí. A Jimmy le gustó la idea. El esposo, el esposo que sale, no, déjame como primo, mejor. Olga, Jimmy, Leslie, un gusto entrevistarles, gracias por representarnos, ha sido un gran placer. Gracias. Gracias. Gracias.